¡Ja, ja! Oye, sí! De nuevo aquí Rodríguez, pa' ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, club! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira cómo dice mi tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Romana esa pieza, tacata. Oye, pa' la gente que le gusta el tacata. Ahora digo, ataca bro. Ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho y llegó el tacata. Que a todos les gusta. Ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Tacata, club! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira como dice mi tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tac-ta, taccata Dale, mamacita con tu tacata Dale, mamacita, taccata Dale, mamacita, taccata Dale, mamacita, taccata Dale, mamacita, taccata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta, taca-ta, taca-ta bro Taca-ta, 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 taca-ta